El cadáver lo puede contar todo, menos el nombre, claro. He salido de una novela de Gata Christie, la recuerdo, con su pipa. Era muy buena periodista, cubría, tenía muy buenas fuentes de información, era rigurosa. La premeditación, pues es un agravante para el asesinato, la legosía, la fuerza. Acudía a los interrogatorios policiales y para que el detenido sospechoso no pensara que había una persona que no era policial, pues era la subinspectora Pedrito. Escribir no es hacer tornillos, caballero. Los grandes periodistas de sucesos han sido periodistas que estaban prácticamente viviendo en la policía y con los policías. Semanario el caso, queremos hablar con usted. A veces incluso llegaba al lugar de los sucesos antes que la policía, porque tenía un coupé descapotable último modelo, que aquello corría muchísimo y a veces en carretera pues aventajaba a los destartalados coches que tenía aquella policía voluntariosa pero muy limitada en medios. Habla personas que les impresiona mucho hablar de sangre. Hay quien solamente hablando de sangre se puede desmayar. Pero vamos, a la mayoría de las personas les gusta el suceso.